El presidente Andrés Manuel López Obrador A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón Hinojosa, ex militante del partido Acción Nacional, aseguró que el político de Culiacán, conocido como Maquio, no habría estado de acuerdo con el supuesto ocultamiento que hizo Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de un departamento con valor de 11 millones de pesos que tiene en Houston. Luego de que Sánchez Cordero aclarara que sí declaró su propiedad pero que el portal de Claranet no lo reveló, Calderón Hinojosa agregó en su tuit que la simulación avergonzaría más al padre de Tatiana Cló. Si los prestanombres de los bienes son los hijos de los funcionarios, si Manuel Cló, Sier viviera, estaría indignado por el ocultamiento y simulación de propiedades de inmuebles de lujo en Estados Unidos de los funcionarios públicos. Peor aún si los prestanombres son los hijos. Felipe Calderón, arroba Felipe Calderón, februari 12, 2019 Un día después, Manuel Cló, Sier Carrillo, quien es empresario de negocios inmobiliarios y agropecuarios, respondió al expresidente Calderón Hinojosa que él está indignado porque le declaró la guerra a todos los cárteles del narcotráfico menos al de Sinaloa. Manuel Cló, Sier agregó en su respuesta a Calderón que a Dambiel le indigna la corrupción que practicó el presidente en colaboración con Patricia Flores Elizondo cuando construyó la Estela de Luz, así como la deshonestidad del esposo de Margarita Zavala al adquirir un terreno de playa Espíritu a Toledo Corro. Mi Manuel Cló, Sierce Me indigna que combatiste todos los carteles de la droga menos al de Sinaloa, también me indigna la corrupción de Patricia Flores Elizondo con Estela de Luz que tú solapaste, igual la corrupción en compra del terreno de playa Espíritu a Toledo Corro. Manuel Cló, Sierce Arroba Cló, Sier Manuel, februari 12, 2019 El día de ayer el expresidente del blanqueazul protagonizó una polémica con la Tatiana Cló, Sier debido a que publicó que, según él, a los miembros del gabinete de AMLO cada vez Les encuentran más propiedades, por lo que la diputada morenista le respondió que da pena verlo jugando a vocero, reportero o analista, da pena ver a expresidente jugando a vocero, reportero o analista. No lo vi tan activo ante corrida de Aristegui, cuestionamientos muertos, y menos estela de luz. Da pena ver a expresidente jugando a vocero, reportero o analista. No lo vi tan activo ante corrida de Aristegui, cuestionamientos muertos, y menos estela de luz. Tatiana Cló, Sier, arroba tatcló, Sier. Februari 11, 2019 Con información de proceso, político y vanguardia foto, creada con imágenes de El Informador y Publimetro. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments